Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, Pesín, denunciaron ante el grupo defensor del pueblo la agresión que vivieron un grupo de periodistas cuando daban cobertura a un piquete express en un centro comercial en Managua. Condena las agresiones ejercidas por parte de las fuerzas parapoliciales por orden del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra hombres y mujeres de prensa independientes mientras realizaban cobertura en Metro Centro y en el sector de la Iglesia de la Divina Misericordia el 25 de febrero del año 2020, con quienes nos solidarizamos. Demandamos al Estado de Nicaragua el cese inmediato del robo de equipos periodísticos, así como toda agresión contra periodistas, comunicadores sociales, medios independientes, blogueros y fotógrafos. Solicitamos una explicación de parte de la gerencia del Centro Comercial Metro Centro por haber permitido el ingreso de agentes de la policía y paramilitares quienes vulneraron el derecho humano a la integridad física y moral de la población, así como el derecho a informar que ejercía el cuerpo de periodistas presentes durante la cobertura. El abogado Julio Montenegro del Grupo Defensor del Pueblo dijo que se está violentando las leyes desde que no se permite ejercer la profesión a los comunicadores y se les amenaza con muerte. Que tiene que ver con el derecho a informar libremente, a obtener esa información sin ser menoscabado por esos principios fundamentales y elementales que tiene todo comunicador social y de difundirlo a través de cualquier medio y insistimos ahí en esa parte de manera escrita, verbal o por cualquier otro medio en vista, bueno, de que las tecnologías nos apuntan o apuntalan a nuevas maneras de comunicar lo que son las informaciones y la necesidad que tiene la misma comunidad de estar informada. De igual manera, aparte de esa situación, están siendo menoscabados y eso fue evidente. El artículo 52, 53 y 54 de la constitución política del derecho a concentrarse libremente no se requiere permiso previo y cuando se habla de movilización, cuando se habla de conformidad a la ley, es el hecho mismo, bueno, de hacer alguna especie de coordinación logística para que el ciudadano pueda protestar sin ser menoscabados en esos derechos. Noticias 12, Armando Amaya.